Bienvenidos a Colitas Naturaleza. Hoy vamos a conocer el ecosistema del desierto. El desierto del Sáhara es el más cálido del mundo y el tercer mayor desierto después de la Antártida y el Ártico. ¿Sabías que el Sáhara abarca la mayor parte de África del Norte ocupando una ascensión casi tan grande como la de China o los Estados Unidos? ¡Bumerangután! ¡Por fin en el desierto del norte de África! ¡Hola, Gusicente! ¡Hola, Bujín! A pesar del calor, el paisaje es increíble y los animales únicos. ¿Sabíais que este es el desierto más cálido del mundo? Venid. Descansemos debajo de una palmera mientras tomamos dátiles. ¡Cuidado con el escorpión! Los zorros del Sáhara somos una especie de mamíferos que vivimos en el desierto del Sáhara y Arabia. ¿Sabías que somos un animal nocturno? De noche salimos de nuestras madrigueras para alimentarnos de reptiles, roedores, aves, huevos y frutos como los dátiles. Al amanecer y con la llegada de las altas temperaturas, volvemos a nuestras madrigueras para protegernos del calor. Nuestras casas pueden llegar a tener 10 metros de profundidad. Las palmeras dátileras somos un árbol frutal. Nuestro fruto, el dátil, puede recogerse a finales de octubre. Vivimos en terrenos muy cálidos, con muchas horas de sol. ¿Sabías que podemos vivir entre 250 y 300 años? Los escorpiones somos arácnidos. Nuestros apéndices con forma de pinza nos permiten alimentarnos y cavar nuestras casas. Nuestra cola acaba en un aguijón que contiene un potente veneno y nos sirve para defendernos y protegernos de nuestros depredadores. Vivimos en zonas desérticas y arenosas. Los halcones somos aves falconiformes. ¿Sabías que somos los animales más rápidos del planeta? Nuestro pequeño tamaño y alas cortas, pero muy anchas y puntiagudas, nos permiten alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros hora. Nos alimentamos de pequeñas aves y mamíferos. Podemos realizar la caza durante nuestro vuelo, golpeando y sujetando a nuestra presa con nuestras potentes garras. Los dromedarios somos mamíferos de la familia Camilidae. Tenemos un cuerpo grande y una sola joroba que nos permite almacenar reservas cuando los alimentos en nuestro hábitat son escasos. Vivimos en climas secos y áridos en los que llueve poco, desiertos, sabanas y pastizales. Somos herbívoros y nos alimentamos de hierbas y arbustos. ¿Sabías que podemos llegar a beber 100 litros de agua en tan solo 10 minutos? ¿Os habéis divertido? Sigue viajando por el resto de ecosistemas, pinchando en el siguiente vídeo o descubre otras aventuras de Smile and Learn. ¡Gracias!